La unión es la fuerza que nos mueve, es la fuerza que nos permite seguir con firmeza Quitando las piedras del camino Caminando juntos, llegamos a lugares donde nunca nadie fue Y enfrentamos problemas que otros ni soñaron enfrentar Todo puede ser superado El miedo, la mentira, la corrupción Porque cuando la fuerza de uno se une con el coraje de otro, de dos, de cien, de millones de personas Ese sentimiento de unión se vuelve tan grande que ya no tiene límites Seguimos en movimiento porque estamos unidos Y orgullosos de ser ciudadanos de Lima El 2013 vamos a redoblar esfuerzos, corregir errores y trabajar aún más Porque Lima no puede pararlo ¡Vamos juntos, pues no!